Bien, vamos a comentar el tema 13, que es el que nos tocaría hoy, que hace referencia a la comunicación, ¿vale? Y después haremos también un cuestionario de repaso acerca de este tema, ¿bien? Bueno, vamos a ver, yo os he explicado antes al principio que el tema de tratar la comunicación es importante, puesto que, como os he explicado, ya sabemos que nuestro trabajo como miembros funcionarios de la administración pública es tratar con la ciudadanía y nuestro trabajo pasa por atender al público, ¿de acuerdo? Entonces, en esa comunicación con el público tenemos que tener unas directrices básicas de cómo debemos de realizar esa interacción o al menos intentar mejorarla a través del conocimiento en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, dice, yo os comento en primer lugar el concepto de la primera impresión, ¿no? Es decir, todos sabemos que, bueno, esto de la primera impresión, ¿no? ¿Quién no tiene la idea de que a lo mejor una persona le cae mejor que otra o tiene más afinidad con una persona o con otra y realmente no la conoce? Simplemente a lo mejor la ha saludado una vez o la ha visto una vez o simplemente la primera vez que la ve. Tiene una determinada sensación que decimos entre nosotros o una determinada impresión, ¿no? Una primera impresión, esto que dicen de la impresión a primera vista o la idea esta que uno se genera, ¿no? ¿En qué consiste eso de tener esa primera impresión? Bueno, pues esa primera impresión se centra en percepciones, en percepciones que los seres humanos tenemos pues a través de una serie de estrategias cognitivas que aprendemos desde que nacemos que además son adaptativas y son positivas, que las tengamos porque nos ayudan muchas veces a evitar que nos pasen cosas o a prever determinados hechos negativos para nosotros, ¿no? Porque todos aprendemos que cuando está el semáforo rojo, pues aprendemos que no se puede pasar, ¿no? O aprendemos que si vemos una persona con una pistola, pues a lo mejor puede ser indicio de peligro, ¿no? O también aprendemos que una persona que está irritada o está enfadada o está en una actitud de una comunicación no verbal un tanto con ira, pues realmente también entendemos que puede ser peligroso para nosotros, ¿no? Entonces, todas esas percepciones e interpretaciones de esas percepciones e impresiones, ¿vale? Son las que de alguna forma lo que hacemos constantemente es emitir un juicio, o sea, existen porque hemos emitido un juicio de valor, porque hemos aprendido, ¿vale? Una serie de ideas a través de las cuales emitimos un juicio de valor, ¿no? Ahora vamos a ver exactamente el concepto de dónde surge, el tema de las elaboraciones a nivel mental, los mapas mentales, etcétera, pero a priori, bueno, pues nosotros generamos una primera impresión cuando conocemos a alguien y básicamente se produce por dos elementos básicos, ¿no? Uno es por la percepción externa de esa persona, bien sea por su sexo, su edad, la altura, la forma de vestir, el color de su pelo, en fin, hay muchas cosas que en general, además, no son ni siquiera conscientes, se producen en un plano inconsciente, no somos conscientes de que nos producen una determinada inclinación positiva o negativa hacia esa persona, ¿no? Pero están ahí, ¿de acuerdo? Y además, también se obtienen de informaciones indirectas, es decir, a veces se obtienen de informaciones prejuiciosas y comentarios estereotipados, ¿vale? Es decir, la realidad es que los estereotipos son aquel conjunto de ideas que las personas tenemos en líneas generales acerca de determinados colectivos o personas que comparten determinadas características. Por ejemplo, pues decimos de los catalanes, que los catalanes son de determinada forma, que sí, de los andaluces, que de los gallegos o que de los del Barça o que de los del barrio de tal, es decir, ese tipo de apreciaciones y de generalidades que nosotros utilizamos para definir a las personas que son de un equipo de fútbol, por ejemplo, que son de una localidad o son de una provincia o son de un determinado lugar, pues realmente es lo que llamamos estereotipos, ¿vale? Son juicios de valor que en alguno de ellos, muchas veces, la persona que los emite ni siquiera ha tenido experiencia, a lo mejor puede producirse incluso que no la ha tenido ni experiencia en concreto con el estímulo, es decir, con esa persona en concreto o hacia a lo que está emitiendo un juicio de valor y, sin embargo, tiene ese concepto acerca de esa provincia, de las personas de ese lugar, etcétera, ¿no? Y esos conocimientos, bueno, pues se van transmitiendo muchas veces a nivel cultural, de generación en generación o incluso en el proceso de socialización familiar, muchas veces lo aprendemos de nuestros familiares o de nuestros iguales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos estereotipos intervienen, influyen en el proceso de comunicación, porque son ideas que están ahí a nivel inconsciente y que muchas veces ni siquiera la persona en concreto es consciente que las tiene, ¿vale? Pero están ahí e interfieren en sus juicios de valores, ¿vale? Entonces, lo importante es saber que eso existe. Importante saber que eso existe, pues para que cuando nosotros, realmente nosotros observemos determinadas conductas que a lo mejor son poco coherentes en nuestras reacciones emocionales hacia determinadas personas, pues sepamos analizar el por qué nos pasa, ¿no? O por lo menos para poder autocontrolarnos en determinadas situaciones, ¿vale? Y entonces, en ese papel de, digamos que de funcionario público, en el que trabajamos atendiendo a la ciudadanía y prestándole un servicio, pues seamos conscientes de que tenemos que hacerlo con el mejor de los agrados, con la mejor de las actitudes y sabiendo, pues que si en algún momento pueden aparecer ese tipo de reacciones emocionales, pues que sepamos canalizarlas adecuadamente. Bien, dice, se denomina percepción el proceso por medio el cual un organismo recibe o extrae alguna información de un fenómeno objeto o persona, eso es la percepción, ¿vale? Es una sensación, ¿no? Que todos sabemos que decimos, es una sensación que se produce a través de nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos visuales, a veces, generalmente es visual, ¿vale? Pero también a veces incluso se produce simplemente con el olor o se produce con la con la voz, ¿eh? Con la voz, ¿de acuerdo? Con la voz de la persona. Bien, o con su manierismo, es decir, con su comunicación no verbal, con la propia comunicación no verbal que tiene la persona también se produce. Bien, en primer lugar, un estímulo determinado, una imagen, un sonido, un olor incide con nuestros receptores sensoriales, oído externo, etcétera, ¿vale? O sea, lo que explico es el proceso, ¿no? Es decir, ¿qué se produce inicialmente? Pues tú ves el estímulo y ese estímulo entra en contacto con nuestros receptores sensoriales, que si es a través de la vista, pues es en la mente, si es a través del tacto, pues son con los receptores sensoriales que tenemos en la piel. Es decir, a través del oído, pues a través de los receptores sensoriales auditivos que tenemos en... Todos esos receptores sensoriales están en el cerebro, ¿de acuerdo? Pero se pueden captar a través de diferentes medios de entrada, ¿no? De esas conexiones. Esas sensaciones que nosotros captamos son transmitidas a las unidades centrales para su interpretación, es decir, a nivel cerebral, ¿vale? Entonces, nuestros sentidos reciben una gran cantidad de estímulos procedentes del mundo, pero nos fijamos en su objeto, ignoramos a determinadas personas, escuchamos determinados sonidos, es decir, seleccionamos los estímulos. Es decir, por eso a lo mejor una determinada persona para una persona le puede producir aversión o incluso a grado y la misma persona para otra persona en el mismo lugar le puede producir el efecto contrario, ¿de acuerdo? Pues porque cada uno lo interpretamos y lo procesamos a nivel individual, ¿vale? Bien, en esta selección, pues esta selección de esa información, pues influyen muchos factores, ¿no? Es decir, pueden influir nuestras experiencias, la situación que ha ocurrido en concreto, las necesidades nuestras de ese momento, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras preocupaciones personales, que a lo mejor no tiene que ver directamente contigo o no es porque tengas nada con la otra persona, sino es por tu situación personal, familiar, no sé, porque ese día te encuentras con menos ánimo, ya sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque a quién no le ha ocurrido, ¿no? Y una vez que nosotros hemos captado esa información, pues después de esa información se reconstruye nuestro cerebro, ¿vale? Y bueno, pues lo que se ve es que realmente existen muchos fenómenos psicológicos, sociales, culturales, que de alguna manera interfieren en esos juicios de valores que nosotros emitimos, ¿no? Entonces yo aquí os he hablado de lo que se llaman los mapas mentales, ¿no? Pues porque realmente los mapas mentales es la forma en como las personas asociamos y organizamos las ideas que proceden de nuestra mente y que de alguna manera en un momento dado cuando nosotros vemos una persona con unas determinadas características o simplemente percibimos un determinado olor o determinados estímulos de esa persona, determinados mapas mentales nuestros se activan y determinadas ideas nuestras se activan, ¿vale? Y entonces de manera automática es cuando generamos una idea mental, generamos un juicio de valor que no es más que una idea mental que se ha generado en nuestro cerebro, ¿vale? Y entonces en ese momento esa digamos que sería la base a partir de la cual se comienzan a generar los distintos estereotipos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funcionan estos mapas mentales porque además lo he hecho con cierta... o sea, os he hablado de los mapas mentales con cierta intención pues porque el hecho de que hablemos de que externamente nos influimos por estímulos externos y reactivan o se ponen en comunicación con determinados mapas mentales que nosotros tenemos a través de nuestros estereotipos y nos permite adoptar determinadas conductas o emitir determinados juicios de valor, también el proceso puede ocurrir al revés. Es decir, si nosotros somos capaces de modificar determinadas ideas analizando realmente los hechos con cierta objetividad mental, pues también podemos aprender a cambiar esos mapas mentales. Esas conexiones de ideas que nosotros tenemos a través del ejercicio mental de reflexionar y de racionalizar los hechos también nos puede permitir cambiar ideas. Y a veces el hecho de cambiar determinadas ideas hacia determinadas cosas es positivo para nosotros porque nos permite realmente ser mejores, ser mejores, ser más fuertes, poder abordar situaciones que en un momento dado tú crees que no vas a poder hacer, etc. Digamos que es una cosa muy positiva el saber que eso existe y que realmente nosotros podemos hacer algo en ello y que realmente nosotros podemos participar de nuestras ideas y de nuestras decisiones que los seres humanos podemos cambiar. Podemos cambiar si queremos, ¿vale? Entonces, de cara a vuestro trabajo que hacéis como opositores, pues la realidad es que saber que esto existe es positivo pues para que realmente tengáis una actitud en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de las oposiciones, al tema del estudio, al tema de la motivación, pues tener esa idea o esa motivación interna hacia esa idea, ¿no? De que uno puede, de que uno va a conseguirlo, de que uno le va a ir muy bien, etc. Incluso visualizarse haciendo ese trabajo o visualizarse mentalmente que hace el examen y que lo hace bien. Todo eso son ideas que uno puede ir creando, que van a ir reforzando todos esos mapas mentales y van a ayudar en esa actitud positiva y autoestima y motivación y poder personal y fortaleza hacia el objetivo que uno quiere, ¿vale? Bueno, aquí vemos el creador de los mapas mentales fue Tony Buzan. Y bueno, y luego realmente fue Tony Buzan, pero digamos que Tony Buzan lo que hizo fue, de alguna manera, digamos que él culminó una serie de investigaciones previas de diferentes autores que participaron o que aportaron ideas que él después organizó y dio lugar a su propio libro que se llama Los mapas mentales, que tiene un libro como tal que se llama Los mapas mentales. Y en ese libro, bueno, pues explica, es un libro muy pragmático, porque explica realmente cómo se generan esos mapas mentales, incluso cómo nosotros podemos ser sujetos activos para cambiar nuestras ideas. Bien, bueno, pues vemos este señor, fue uno de ellos, fue realmente el gran fundador de los mapas mentales. Luego está Donald Novak, que también contribuyó. Bueno, estos son algunos libros que yo he puesto aquí. Pero bueno, lo que a mí me importa de todo esto es que, ¿por qué es importante lo que llamaba Tony Buzan mapear? Pues bueno, pues porque el hecho de mapear o de reflexionar sobre determinadas ideas que tenemos nos ayuda a mejorar el aprendizaje, porque impulsa la formación de ideas, conexiones neuronales, desarrolla diferentes formas de inteligencia, desarrolla la capacidad creativa, la imaginación, permite compartir, negociar, reflexionar en alguna manera, y evaluar los pros y los contras de las determinadas situaciones, tener la capacidad analítica de poder sopesar una determinada decisión o una determinada situación. También, desde el punto de vista intelectual, pues ayuda a desarrollar la inteligencia, obviamente a entender, a decidir más adecuadamente, a sentir más, a resolver los problemas también de una manera más objetiva, sintiendo mejor, porque no se trata de sentir más desde el punto de vista de que uno se sienta desbordado por las emociones, sino de sentir bien, es decir, de saber canalizar esas emociones desde un punto de vista correcto, adaptativo. Todo ello ligado a las funciones mentales, como la percepción, la memoria, lo que sentimos, cómo procesamos la información. Bien, los distintos autores que hacen referencia al concepto este de los mapas mentales y de cómo esa información interfiere, la forma en cómo nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, bueno, pues aquí básicamente tenemos el enfoque de los tres primeros autores, que fueron los que, de alguna manera, convergieron posteriormente en la idea de Tony Buzhan sobre el tema de los mapas mentales. Pues Garner, Stenberg y Goleman, evidentemente, desde el enfoque de la parte de la inteligencia emocional. Bueno, lo que me interesa, ¿no? Bueno, pues el tema de que el mapa mental, el hecho de que nosotros tengamos una idea, de alguna manera lo que hacemos es que esa misma idea, las ideas, desde el enfoque del mapa mental, las ideas funcionan como un nodo central en el que se ubica una determinada idea, ¿vale? Y a través de esa idea se van ramificando otras distintas subideas alrededor de esa misma, ¿vale? Que lo que permiten es configurar un mapa mental acerca de una cuestión, ¿vale? Por ejemplo, si habláramos del fútbol, pues tenemos, o vamos a hablar de las oposiciones, que es lo que nos interesa, ¿no? Imaginaros. Es decir, aquella persona que tiene la idea de que una oposición es difícil, es complicada, es imposible, no va a poder, no tiene capacidad, no tiene nada que hacer, porque ya parte de un montón de ideas negativas, ¿vale? Acerca de esa actividad y de sí mismo, que de manera automática lo que van a hacer es activar este nodo, ¿no? En relación a la oposición y al poder llevar a cabo ese objetivo, ¿vale? En su mente, que cuando él piense en eso, automáticamente se activa y le va a producir un mensaje de incapacidad, ¿no? De incapacidad, de que no puede, de que no es capaz. Entonces, eso de manera automática en su cerebro se va a reactivar en un mapa mental específico que va a estar, además, los mapas mentales están fundamentados en que todas esas ideas están vinculadas, obviamente, a una parte emocional del individuo y entonces de manera automática esa persona, esa situación, pues le va a producir en vez de motivación aversión, porque todas las ideas que subyacen a eso son negativas. Frente a la actitud de la persona que piensa que puede, que es fácil, que es capaz, que lo va a hacer rápido, que lo va a hacer bien, que eso es muy sencillo para él, que hoy le va a costar un poquito, pero mañana cada vez menos, o sea, todas esas actitudes y todos esos estímulos positivos acerca de eso, pues hacen que ese nodo tenga la idea central de estudiar, por ejemplo, oposiciones o ser funcionario y todas las ideas alrededor de ese nodo que se van construyendo van a ir siendo positivas y si en algún momento hay alguna negativa, se sustituirá porque se producirán unas nuevas conexiones neuronales que la modificarán, ¿vale? Por eso, precisamente, me estoy entreteniendo en explicaros esto, ¿vale? Bien, entonces, os voy a explicar, os voy a mostrar cómo funciona realmente. Realmente, ¿vale? Un mapa mental. Un mapa mental funciona con una idea básica. Por ejemplo, veis aquí, este es un ejemplo, ¿vale? De lo que sería un mapa mental. Tenemos aquí a Miguel de Unamuno, ¿vale? Que sería el núcleo central del nodo, ¿no? Imaginaos, nosotros pensamos, yo pienso en Miguel de Unamuno. ¿Qué ideas tengo yo de Miguel de Unamuno? Bueno, pues yo cuando pienso en Miguel de Unamuno, de manera automática, su nombre reactiva un montón de ideas en mi cerebro, ¿vale? En mi cerebro que producen una determinada respuesta también simpática y parasimpática, es decir, una serie de actos reflejos y emociones que me hacen tener una actitud positiva hacia esa persona, por ejemplo, si pensamos en Miguel de Unamuno, o negativa, dependiendo de mis ideas de las que yo parto, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es como funcionan los mapas mentales. Si pensamos en Miguel de Unamuno, o pensamos en un examen de oposiciones, o pensamos en, no sé, en cualquier cosa vinculada a lo mejor al estudio, o al estudiar muchas horas, o al dedicarle todo, o a estudiar, simplemente poner aquí estudiar, estudiar, pues si estudiar para una persona ya le produce en su mapa mental la idea de estudiar le produce asociada a un montón de ideas negativas, pues de manera automática ese mapa mental le va a hacer que no estudie, porque le va a reactivar un montón de ideas negativas asociadas a la tarea de estudiar y va a ser negativa, porque su predisposición va a ser negativa. Entonces, bueno, esto de los mapas mentales es bueno que lo sepáis, pues porque muchas veces si uno es capaz de hacer la reflexión de todas aquellas ideas que sustentan a una idea principal acerca de algo, ¿vale? le puede permitir trabajar en el cambio, ¿vale? Trabajar en el cambio, trabajar en el poder, trabajar en la fortaleza, trabajar en el poder personal de que uno puede conseguir lo que se proponga, ¿vale? Y es tan sencillo como trabajando esto, trabajando en los mapas mentales, ¿vale? Bien, elementos de la comunicación. Esto es el clásico... Entonces, ¿por qué os he explicado esto? Bueno, pues esto que os he explicado de la comunicación y de los mapas mentales es para que realmente os deis cuenta de cómo realmente nosotros somos seres activos en ese proceso de comunicación, cómo realmente hay factores subjetivos que están ahí presentes, que son reales, pero que nosotros, como somos sujetos activos y sabemos cómo funciona el sistema y el mecanismo, podemos cambiar esa situación en términos positivos, aunque a nivel subconsciente o inconsciente tengamos algún estereotipo o alguna idea por ahí subjetiva negativa hacia a lo mejor una persona que en un momento dado podemos atender, ¿vale? A la hora de hacer nuestro trabajo como funcionarios, ¿no? Bueno, los elementos de la comunicación. Bien, pues tenemos, ya sabéis, ¿no? Los elementos de la comunicación, el emisor, ¿vale? Es quien emite el mensaje, puede ser una persona, grupo de personas. Tenemos el mensaje en sí mismo, que puede ser oral, escrito, visual. El medio es el vehículo por el cual viaja ese mensaje que estamos transmitiendo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, yo estoy hablando con vosotros, estoy transmitiendo un mensaje que está produciéndose, además de que yo lo estoy produciendo verbalmente, está viajando, ¿no? También a través de internet, a través de las ondas y lo estáis recibiendo, ¿vale? El receptor, pues es la persona que recibe ese mensaje. El código, ¿vale? Es el conjunto de signos que en este caso yo, que soy la que estoy emitiendo mensaje, estoy utilizando para que vosotros entendáis lo que estoy explicando, ¿no? Es decir, por ejemplo, sería en este caso, pues, la lengua castellana, ¿no? O el PowerPoint o incluso la informática, pues, porque vosotros tenéis que tener también conocimiento de ello para poder verme en este caso, ¿no? Debeis de conocer el código. También el feedback, es decir, el feedback se refiere a la respuesta o a la retroalimentación con la persona que está en el otro lado, ¿vale? Es decir, el feedback, pues, sería cuando yo miro el móvil, por ejemplo, y veo si, por ejemplo, algún compañero o compañera, pues, me ha contestado, me ha preguntado algo, ¿vale? Es decir, eso sería también una forma de feedback. Bien. Elementos de la comunicación. ¿Cómo dar feedback? Pues, tenemos respondiendo de forma específica, refiriéndonos a hechos, aclarando puntos de vista, ofreciendo conductas alternativas positivas, mirando y hablando directamente al interlocutor, evidentemente, ¿no? Una forma de dar feedback es hacer referencia siempre a hechos objetivos para que nunca hagamos referencia a cuestiones personales del ser que puedan molestar a la persona, responder de forma específica también, aclarar las cosas, ofrecer siempre conductas alternativas a la situación y positivas, y mirar y hablar directamente al interlocutor. ¿Cómo recibir feedback? Escuchando y tomando nota, pidiendo información cuando la necesitemos, intentar obtener información concreta, evitar justificarnos o defendernos porque sí, no interrumpiendo, ¿vale? Resumiendo la información para asegurarnos que la hemos entendido, es decir, darle a la otra persona la retroalimentación de lo que nos ha dicho. Entonces, me has dicho esto, esto y esto, pues para ver que el otro realmente lo ha comprendido, ¿vale? O sea, lo ha comprendido, que he entendido lo que me estás transmitiendo, ¿vale? Bien. Los tipos de comunicación. Cuando tenemos la comunicación verbal, de alguna forma, las características deseables en el lenguaje oral, pues estaría lo natural, lo estimulante, lo que se considera como de derecho, lo ameno, lo convincente, ¿vale? Que son diferentes estrategias en cuanto a lo que es el lenguaje oral, ¿no? Falta de características no deseables, pues falta de precisión, que algo esté muy elaborado, mucha confusión a la hora de explicar el mensaje, que se utilice un mal vocabulario, que gramaticalmente esté incorrecto lo que se está diciendo, que haya un empleo excesivo de elementos de distracción, poco veraz o mala organización y falta de claridad en los objetivos. Todo eso interfiere en el proceso de comunicación, ¿vale? Bien. Dentro de lo que es la comunicación, pues nos encontramos, por un lado, lo que es el sentido convencional, que es algo objetivo, ¿vale? Es decir, que la capital de Galicia es Santiago, todos lo sabemos, ¿no? Algo que es tal como es, ¿vale? Que es objetiva y no da lugar a interpretaciones posibles. Mientras que el sentido más emotivo, pues se refiere más en la carga emocional que nosotros le damos a esa misma palabra. Que, ojo, que la misma palabra puede tener las dos interpretaciones, ¿no? Yo he puesto aquí un ejemplo donde, cuando hablamos de carroza, pues podemos hablar de un coche grande o también podemos decir vaya carroza, también como persona mayor, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las interpretaciones, desde el punto de vista emotivo, pueden ser diversas, ¿vale? La comunicación no verbal. Bueno, la comunicación no verbal, ya sabemos todos, pues son los gestos con las manos, el contacto físico, la distancia, la forma en cómo nos miramos, los elementos lingüísticos, etcétera, ¿vale? Todo eso, tanto la comunicación oral como la comunicación no verbal o no oral, en este caso, interfiere en la forma de comunicarnos, siempre interfiere, ¿vale? Entonces, y eso lo tenemos que saber, tenemos que ser conocedores de que esa barrera puede existir, porque si sabemos que existe, pues como dice aquel, cuando uno es consciente de que hay una dificultad, pues ya tiene el 50% del problema, pues casi que lo tiene solucionado. ¿Por qué? Porque ya sabe de alguna forma lo que tiene que trabajar o donde hay una barrera para poder evitarla, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay barreras tanto físicas como semánticas como personales. Las barreras físicas, pues son aquellas que se producen en las distancias, ¿no? En cuanto a que no hay contacto visual, etcétera. Las semánticas, pues se refieren, sobre todo desde el punto de vista a la hora de comunicarnos, ¿no? Y sobre todo muchas veces cuando hablamos en términos, como hemos dicho antes, no convencionales o lo que hemos dicho en términos emotivos, ¿no? Porque muchas veces cuando nos comunicamos en términos emotivos o con determinada carga de información simbólica, pues hay personas que a lo mejor no nos siguen o incluso personas de otras culturas o de otras culturas simplemente con otros idiomas que a lo mejor no comprenden determinadas cosas que nosotros podemos decir en un momento dado dentro de nuestra forma de comunicarnos, ¿no? La barrera personal, pues se refiere básicamente a lo que ocurre en las emociones humanas, en los valores, en los malos hábitos de escucha, ¿vale? Pues porque hay personas que interrumpen, personas que están muy nerviosas o siempre van muy rápido, ¿no? Pues todas esas actitudes interfieren en la forma de comunicarse, ¿vale? Bien, errores o pérdidas en cuanto a la información desde el punto de vista de barreras comunicativas, pues la emisión de un determinado mensaje que se pueda emitir muy rápido, la recepción, la respuesta, es decir, a lo mejor, por ejemplo, el hecho de utilizar nosotros, por ejemplo, la semana pasada que hicimos la misma clase, pues, por ejemplo, si os fijáis, la clase, por ejemplo, aquel día hubo determinados, cuando la hicimos en directo, hubo determinados fallos, pues, por la conexión, pues porque hubo, ese día hubo barreras informáticas y entonces hubo una serie de barreras en cuanto a la emisión y la recepción de la información que fue ajeno a nosotros porque fue por cambios que estábamos haciendo en el sistema para mejorar y, sin embargo, bueno, pues hasta que no estuvo lo suficientemente adecuado y puesto en funcionamiento, pues nos supuso desajustes en la clase, por ejemplo, de la semana pasada, ¿no? Eso sería un ejemplo, ¿vale? Para que me entendáis. Bueno, son barreras que pueden producirse en la comunicación. Bien, la atención al público. Bueno, pues en ese proceso de atención al público, o sea, todo esto que estamos comentando hasta ahora, básicamente tiene como finalidad y como objeto todo lo que estamos diciendo, pues eso, que tengamos una, que seamos conscientes, ¿vale?, de alguna forma de tener una adecuada atención al público, atención al ciudadano cuando estemos en nuestro puesto de trabajo como funcionarios y venga una persona a que la atendamos, pues que realmente le podamos ofrecer y confiar una atención como se merece, una buena atención, una atención correcta, adecuada, como esa persona se pueda merecer desde el punto de vista, pues de atenderle con justicia, ¿no? Y con equidad y con respeto, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos factores? Pues por un lado hay que sentirse seguro, ¿eh? El cliente, o sea, tanto es importante la actitud del, en este caso del ciudadano o del que atiende al público como del propio público, ¿eh? Es decir, tanto uno como otro tienen que tener la sensación de sentirse seguro de lo que están haciendo, que se están explicando bien, que saben de lo que están hablando, o sea, que no se perciba inseguridad a la hora de hacer ellos, de hacer su trabajo, sino que esa sensación de seguridad de este patente, que la otra persona que está allí lo perciba como tal y que tú también estés seguro, ¿no? Tanto uno como otro, ¿no? El respeto, es decir, es importante, bueno, pues actuar correctamente, pues porque si se hace con respeto, se hace con equidad, se hace correctamente, eso está generando una, un vínculo en esa relación positivo, está produciendo un vínculo en esa relación positivo incluso para el futuro, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a las posibles ideas que este funcionario pueda tener de ti, lo que pueda decir de ti, etcétera, etcétera, ¿vale? El sentido de justicia, evidentemente, el sentido de justicia es importante, pues para que la persona que va a un sitio, va a una entidad a que le atiendan tenga la sensación, pues de que le han atendido bien, de que no le han tomado el pelo, sino que realmente le han atendido adecuadamente y le han atendido bien, ¿vale? La amabilidad y la cortesía, es importante, bueno, pues ser amable y cortés, porque evidentemente siempre con amabilidad, respeto y cortesía, las cosas se hacen mejor, ¿eh? Todo el mundo, cuando lo tratan con agrado y con cortesía, todo el mundo se presta más a colaborar que si te tratan mal, eso es indiscutible, ¿vale? El conocimiento de la información, evidentemente. La gente que está ahí, o sea, tanto el usuario como el funcionario que está en el otro lado, tiene que conocer la información y el que está ahí tiene que tener la percepción de que sabe, de que el otro que está sabe, pues porque si no, la credibilidad de alguna forma, la credibilidad, la seguridad se pierde de forma automática. La confianza, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, la confianza también está fundamentada, la confianza básicamente está fundamentada en la credibilidad, ¿no? En el compromiso, en que si tú dices que vas a hacer una cosa, pues la hagas, ¿no? Si tú te comprometes a algo, lo cumplas, ¿no? O sea, el compromiso se basa en eso, se basa en cumplir lo que dices que vas a hacer, básicamente. Entonces, eso va generando en ti un valor, va generando una imagen de marca, va generando una confiabilidad en el mundo respecto a ti. Bien, la aprobación y el aprecio. La aprobación y el aprecio también es importante. El hecho de que la persona sienta, pues que se le aprecia su trabajo, que se le aprecia su labor, que se le aprecia lo que está haciendo, es importante. Todos sabemos que si se nos aprecia y se nos refuerza algo que hemos hecho, sabemos que nos sentimos mejor, nos sentimos más gratificados y atendemos con más alegría a la otra persona. Bien, habilidades en el trato con los clientes y usuarios. Presentarse siempre intentando producir en ellos impresiones favorables. Pues siempre la mejor manera, ¿no? Es decir, tanto con los ademanes y gestos o las palabras que se puedan decir, como siempre con una sonrisa, la mirada directamente, mirar a la cara, no mirar a cualquier otra parte del cuerpo, sino realmente dirigir la mirada a los ojos. Todo eso siempre favorece realmente que la otra persona tenga una impresión positiva de nosotros. Luego, prestar atención debida al individuo. Pues no ignorarle, en fin, atenderle. Simplemente atenderle en aquello que esa persona en ese momento pueda necesitar. Facilitarle, además, la información, aunque no sea por completo en nuestra competencia. Bueno, también vimos en temas anteriores, cuando hemos hablado del tema de la gestión o de las premisas desde el punto de vista de la ley de la información y del archivo y de la atención al público, que realmente, es decir, los funcionarios que trabajan en la administración, los funcionarios públicos que desempeñan esa labor, pues de alguna manera también forman parte de su competencia, pues de alguna manera prestar ayuda, toda la ayuda posible para lograr la satisfacción del cliente, en lo que se está haciendo del cliente, o en este caso del usuario. Porque no hay que olvidar que, bueno, pues que digamos que nuestros usuarios son nuestros clientes cuando trabajamos como funcionarios en la administración pública, desempeñando uno de estos cargos, ¿no? Estos cargos. Bien. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, ¿vale? Ahora vamos a hacer el test o la prueba de hoy para clarificar los conceptos. Pero, bueno, antes os voy a mostrar el tema que os he enviado hoy, ¿vale? El tema 14. Hace referencia a cómo se... O sea, me parece, no sé si os lo he dicho o no, pero, bueno, es igual. Creo que sí. Os he hablado sobre el concepto de la ley de transparencia. Bueno, hace referencia básicamente a eso, a los derechos que tiene la ciudadanía. La ley de transparencia lo que hace referencia es a que el ciudadano tiene derecho, derecho legítimo, a tener información al respecto de las administraciones públicas. Tanto la información sobre sí mismo como aquella información que él quiera saber con respecto a las gestiones que se están haciendo dentro de la administración pública. porque no olvidemos que, bueno, pues que de alguna forma nosotros, o sea, en este caso los funcionarios como tal, su labor es la de atender al ciudadano y de alguna forma existen ahí precisamente por esa labor que realizan hacia la ciudadanía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta ley se desarrolló con esa idea y ese principio de informar de una manera abierta, clara, transparente, sin barreras, al propio ciudadano, ¿no? A quien es, a quien le es propio nuestra función como, o sea, la función como funcionario. Porque a fin de cuentas los funcionarios cobran de los bienes públicos, ¿no? De los impuestos públicos. O, bueno, cuanto no es de los impuestos públicos, sí de las partidas presupuestarias públicas, que entre ellas están los impuestos. Con lo cual, de alguna forma, bueno, pues tienen que saber, ¿no? O tienen derecho a saber qué se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surgió esa ley, ¿vale? Esta ley. Entonces, este tema hace referencia a todo eso. Básicamente, este tema recoge todo lo que es esa ley, ¿vale? En cuanto a, en cuanto a todos los principios de la ciudadanía, recoge todos los principios relacionados con dicha ley, ¿vale? Y esta la veremos el próximo día, ¿vale? Bueno, más cosas. Bueno, la guía de estudio. La guía de estudio es las leyes, como sabéis, que yo os adjunto, que tenéis que miraros, ¿vale? En relación al tema que nos toca. En relación a este tema, pues básicamente, este Real Decreto, esta ley, pero bueno, la ley, sobre todo, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que yo os la he adjuntado, ¿vale? Que es la ley 39 barra 2015, del 1 de octubre. Esta ley, sobre todo. Y luego, bueno, pues las otras también, también son leyes importantes, pero la base de todo está en esta ley, ¿vale? La ley del 39 barra 2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿vale? Bien. Bueno, os he puesto aquí la ley de transparencia, también para que la tengáis, os la he descargado. Ya sabéis que todas las leyes que necesitéis, las podéis, yo esta os la he puesto, porque, bueno, pues porque he creído que es importante que la tengáis, pero de todas formas, ya sabéis que las podéis descargar todas, de, las podéis descargar todas del boletín, o sea, las podéis descargar del BOE, ¿vale? Todas las leyes las podéis sacar del Boletín Oficial del Estado consolidado, ahí vienen todas, ¿vale? Bueno, yo os he sacado esta, pues porque en ese tema en concreto hay partes del tema que hace referencia a esta ley, ¿vale? A la ley de transparencia, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Bien. Bueno, aquí las tenemos, ¿vale? Aquí vienen todas las leyes, ¿vale? En relación a, a este, en relación a este tema, ¿vale? También para que las podáis revisar, ¿vale? Bueno, vamos a ver también ahora el cuestionario que nos tocaría, ¿vale? Que sería el cuestionario del tema 13, que es el que hemos trabajado hoy, ¿de acuerdo? Bien. Esta tiene 25 preguntas, ¿vale? Y hace referencia a todo lo que hemos hablado acerca de la comunicación, elementos de la comunicación, tipos de comunicación verbal, canal de transmisión o verbal, atención al público, ¿vale? Bueno, para resolver este cuestionario os voy a dejar, pues lo mismo, 10 o 15 minutos, ¿vale? Porque después lo vamos a corregir, ¿vale? Así que lo podéis ir haciendo y a continuación después lo corregiremos, ¿vale? Venga, gracias. Gracias. Gracias.